Winsy, Winsy araña, subió su telaraña, vino la lluvia y al suelo la tiró, salió el sol y se secó la lluvia, y Winsy, Winsy araña, otra vez trepó, Winsy, Winsy araña, subió su telaraña, vino la lluvia y al suelo la tiró, salió el sol y se secó la lluvia, y Winsy, Winsy araña, otra vez trepó.